¿Qué pedo? ¿Ahora va a jugar la selección, cabrón, no? ¿No sabes a qué hora? Como a las seis y media, yo creo. Seis y media, horario de... Se esperan hasta que la raza llegue del jale, ¿no? Probablemente. ¿Dónde va a ser, güey? ¿Va a ser acá? En Columbus, Ohio, creo. Oh, dang. Yeah. Creo que había un pinche pedo donde estaban tratando de manipular los boletos para que no fueran tantos mexicanos. So, parece que los cabrones que son fanáticos del Columbus Crew, no sé quién chingados, no sé, algo así, parece que tenían preferencia si eran como miembros del, no sé si del estadio o no. ¿Ya ves cuando tienes season tickets y todo el pedo? Sí. Creo que tenían preferencia ellos, que comprar boletos y no podías comprar más de sabe cuánto. I don't know, de un pinche desmadre. Pero, hey, la neta, I mean, por eso lo hacen en aquel lado, ¿no? Para que traten, para tratar de sacar a la raza de ahí. Pero la raza está donde quiera. O sea que, pero yo creo que va a haber más americanos que mexicanos. Donde quiera hay revendedores y ellos le venden a quien sea. Oh, yeah. Pero especialmente a la raza, porque la raza sí va a pagar sus mil dólares. Parece que personas pagaron mil dólares con un pinche boleto. Oye, si, mira, si llega a perder la selección, cual no dudo que pierdan, ¿eh? ¿Deberían de sacar al Tátaman o qué onda? Pues el pedo, ¿eh? Ya tres derrotas con ellos. ¿Qué, qué? Si fuera mexicano ya lo hubieran sacado en la segunda, ¿eh? Hugo perdió la final 2-1 contra Estados Unidos y lo echaron. Lo echaron. Bueno, fue por las Olimpiadas, pero, o sea, su récord con la selección grande fue, llegó a la final y perdió. En la Copa América, a mí, fue quien le ganó a Brasil, que quedaron tercer lugar, ¿sí me hace? Fuck, tío. La neta, si, no es de que quiero que corran al Tata, pero es que la neta, si no está funcionando esta mamada. No, tienes buenos jugadores, man, es simplemente de organizarlos bien, de una manera donde, donde puedan tener un poquito de más química, ¿no? Porque, ¿la neta de qué te sirve tener a Raúl Jiménez y a un Chucky Lozano en pinche fuego cuando los cabrones que están a su alrededor no le dan ese pinche juego que están acostumbrados, que los hace brillar en sus pinches equipos? ¿Cuál? Siempre vengo diciendo que, por eso triunfan mejor, triunfan en Europa porque no están jugando con estos cabrones que están en la selección, están jugando con cabrones que están en otro nivel y son creados, es un equipo creado con química. Así como cuando haces tu pinche ultimate team, ¿no? Tienes que agarrar cabrones que sean del mismo país, que tengan, I don't know, dude, que tengan algo donde se mire pinche, se mire amarillo, ¿no? Y todo esté conectado, o verde más bien, ¿no? El pedo es de que es donde la química sale a flote, ¿no? Y creo que la selección mexicana no tiene lo que tiene Raúl Jiménez en los Wolves. Por eso no brilla el Raúl Jiménez. Si tú te pones a hacer un pinche análisis honestamente, Raúl Jiménez, pura madre que ha hecho algo grande en la selección, ¿eh? Ha metido goles y todo el pedo, pero no se ha establecido como un chicharito se estableció. O sea que se estableció en los Wolves. ¿Por qué? Porque simplemente juega con cabrones que juegan, no para él, pero juegan en equipo y tienen un equipo que se ha estado trabajando por años y en la selección, pum, sale. Un tipo de juego tienen, más bien. Y aquí en la selección no saben ni a qué chingados están jugando, cabrón. No, pues es que ponle a este, ok, ponle a aquel. No, está jugando bien, ponlo, pum. No se sabe, no se sabe en nada. No nomás es de tirarlos al campo, ¿sabes? Es como, porque si los pones a ver individualmente, dices, ya, este güey es bueno. Pero es como, por decir, ahora el Manchester United, los jugadorazos que tiene, pero anda maliendo madre también. O sea, no son los que, no es que son malos, es que no están, ¿sabes? Individualmente son buenos. Ya, pero hay algo que no, que no está, no está cuajando, ¿no? O sea, hay algo que está fallando y puede ser un jugador, pueden ser dos jugadores, dependiendo, ¿no? Como, qué tipo de juego quieres. O sea, que todo empieza desde atrás, desde la defensa, ¿no? Y en nuestro caso, yo creo que el problema más grande es la pinche media. ¿Quién es el que va a distribuir pinches balones a estos cabrones? Y luego como que el Chucky y el Jiménez no tienen química, la neta. Parece que no, no, no hay... Entienden. No, no, yeah. Son como dos jugadores que... Ah, sí, cabrón. Son dos jugadores que simplemente no, no, como que no se hallan, cabrón. Y luego el Tecatito, ya dejen de estar esperando que este cabrón explote. Ese güey es el pinche jugador de PlayStation que corre en chinga, hace movidas y todo el pedo. Y a la hora de disparar y dar pases, zum, zum, salen volando esas chingaderas. O sea, que no, yo no sé por qué chingados todavía lo tienen ahí de que ya es hora de que el Tecatito despierte. Cállense, cabrón, si nunca, ya está despierto el morro, así se mira. O sea, que para qué chingados andan empujando algo que no va a salir. Ya, denle la oportunidad a otro cabrón. Yo no sé cómo chingados quieren sobresalir así, si se encajan en sacarle jugo a algo que ya de tiro está bien exprimido. Y luego el chicharito, fíjate, a tener a pinche al, al, ¿cómo se llama el Fumis Mori? ¿Cómo se llama el Fumis Mori? Yeah, a él yo lo dejo, pero al otro morro que, que quiere sobresalir, ¿cómo se llama el, el que jugó en las Olimpiadas? Henry Martínez. Yeah, Henry Martínez, right? So, se ve que ese morro le va a dar en la madre, pero tal vez para la siguiente. En vez de tener a él, yo tuviera el chicharito, la neta, ¿eh? Porque yo prefiero tener, si volteo a la banca y miro al Fumis Mori y al chicharito, y estoy en una situación de, oh fuck, necesito un pinche gol o algo. ¿A quién le vas a poner más pinche, más pinche, cómo se dice, Hope, a pinche chicharito, obvio, ¿no? O sea, porque ya, ya sabes que este cabrón te saca de veces de problemas, o sea que, ¿por qué no? O sea que, no me gusta para nada. Yo, la neta, yo, yo no miro cómo chingados México le gana a Estados Unidos, ¿eh? Especialmente ahorita que tienen un poquito más de motivación, tienen más confianza en sí mismos porque ya le ganaron dos pinches finales. Y México está llegando ahora con presión, más que nada, en ganar y no hacer el ridículo en Estados Unidos. So, todo está en contra de la selección mexicana y hay todo a favor de la selección americana, ¿eh? Estos son los momentos de la selección cuando sobresale. Yeah, pero en este caso no creo que va a sobresalir, la neta. Es lo que siempre, es lo que, es lo que pensamos, ¿no? Las últimas dos finales. Fíjate qué chingados padrón. Oh, no, es que México jugó bien, jugó bien, pero perdió. Estados Unidos jugando mal, pero ganó. En la pelota parada. Es que la pelota parada. La pelota parada. Cada rato un pinche ESPN. Es que la pelota parada. Vamos a tener problemas en la pelota parada. Siempre buscando excusas, cabrón. Que no se dan cuenta que esos cabrones están un pinche, llevando a sus pinches morritos allá, creciendo en pinche Holanda, en todos esos pinches lugares, ordeñando vacas hasta que empiezan a jugar fútbol. O sea, no mames, cabrón. Esos morros están creciendo en Europa ahorita. O sea, tienen más, cabrón. Tienen como qué, 15, 10, 12 jugadores en la Champions. O sea, en equipos que jugaron la Champions. Y mexicanos, ¿cuántos hay, cabrón? Unos tres, cuatro. Holy shit, dude. Tenemos a pinche Herrera que todavía lo quieren meter y ni siquiera juega. O sea, come on, dude. Ya, pónganse las pinches pilas. No mames. Sí nos van a dejar atrás de los pinches gabachos. Ya, poquito a poquito están escalando y escalando. Y México todavía perdidos. O sea, siquiera tienen un sistema. Y si te quedas en el sistema, yo creo que así es como sobresales en cualquier pendejada, ¿no? De otra manera, si estás en todos lados, ¿cómo chingados vas a llegar? I mean, fuck, dude. Es como si te vas de, vas a ir a un lugar de A a B, ¿no? Y tú sabes que esta pinche carretera te va a llevar derechito, ¿no? Oh, va a haber tráfico, lo que sea. Y siempre va a salir el cabrón. ¡No, yo me hice un atajo! Te vas por el atajo, Dios mío, andas en chinga. Te das un chingo de vueltas y todo el pedo. Y andas acá y acá. Y arriesgándote de que tal vez se te ponche una llanta en aquel lado y ya valiste madre. ¿Quién te va a rescatar? Arriesgándote de que no te salga ese pinche atajo. De que se atore algún accidente en aquel lugar. Y no estás en la intersección principal. O sea, te estás arriesgando en algo que no. Y en cambio, si te quedas en un sistema, pues si te quedas en esa pinche carretera, vas a llegar, cabrón. Porque tú sabes que esa carretera llega a A a B. Pero yéndote por atajos, no sabes ni dónde chingados va a haber un problema. O sea, que es lo que hace la selección, güey. Ya, estoy cansado. Estoy hasta aquí. Fuck that shit, man. ¿Puede ser las 6.10? Dice que es a las 6.10. ¿A las 6.10? ¿Quieres hacer un...? Hay que tratar de hacer... Como 6.30. ¿Puedes ver el partido o qué? ¿Va a estar ocupado? Maybe. Si no estás ocupado, let me not, dude. Y lo hacemos en vivo. Ponemos el pinche. Hacemos esta chingada. Miramos el partido en vivo. Y fuck it. Lo más que... Creo que tienes que callar el audio, ¿no? Yeah. ¿Hacemos la narración nosotros? No puedes pasarlo, güey, tampoco. No, no. Pues no más, por ejemplo, si la tengo atrás... Órale, ya, ya, ya. No voy a... No lo voy a poner. Simplemente nomás estamos haciendo reacción del partido. Pero el pedo es de que... O sea, tú lo pongo aquí, lo estoy viendo, lo que sea, tú lo puedes ver también. Pero nomás hablamos sobre esa pendejada. Es que la neta no... Yo quiero que gane México a huevo. Pero no sé si tenga los huevos para ganarle. Es un desastre. Ahorita, la neta, no se hallen en la delantera. Si sobresalen las elecciones por individualismo. Simplemente. El Chucky tiene que ser lo individual. Y va a ser una jugada que salga perra con Jiménez. Cual sí se puede, pero... Por lo que he visto, no hay mucha química entre esos cabrones. O sea que... Y este pinche... ¿Cómo se llama este guaboso? Ya no me quiero acordar de su pinche nombre. El que anda por la derecha. El Tecatito. El Tecatito. Ya, ya, ya. Come on, ya. Ya estufas, ya. Por favor, pongan a alguien más. Si ponen a Tecatito, al lado derecho, ya, ya valió madre. Y ojalá que me calle la boca y saque una jugada. Bien perra que quiera meter gol. Ese no, güey. Ese nomás está para pasarla. A él lo regañan en Europa y dicen, tú pásala. Nomás pásala, cabrón. Las entra la chingada donde caiga, güey. Sí. Mira, tampoco no quiero ver a Herrera iniciando, ¿eh? Tampoco. No quiero ver a Herrera iniciando. Pura madre. A Guardado. No sé, la neta. Tal vez. Ahí sí me queda. Porque Guardado tan siquiera se la pasa jugando. No juega más que Herrera, ¿no? O sea que tal vez para empezar, yo creo que Guardado estaría hoy nomás para que tuviera un poquito de control. Y él tiene la experiencia, ¿no? De la confianza a los demás. Ándale. Que sea un líder, ¿no? Más o menos. Y que tenga al lado al pinche, ¿cómo se llama ese? El que jugó en las Olimpiadas. El morro del Córdoba, ¿no? ¿Se llama Córdoba? Ah, sí. Ese morro debería andar ahí también. ¿Quién más? ¿Cuántos pinches medios hay? Sí, se los tienen los lineados. Porque si el Córdoba está morro, ¿no? Y también, ¿no crees que sí pega unos madrazos para gol, eh? Y yo, la neta, ese morro me pasa para que esté en la selección. Y ahorita le darían un chingo de confianza. O sea que... Es que dicen que anda medio mormón. ¿Por qué? No sé si a lo mejor es que también le tiran por... Porque le andaba yendo bien, pero dicen como que se le está subiendo al güey. Oh, ¿es Chico Fresa o qué? Lo regañaron, que dio entrevistas que no debió dar y la chingada cosas así. Bueno, está aprendiendo, ¿no? O sea... Pues es que, no manches, así, tan morros. ¿Cuántos años tiene ese baboso? ¿Veinte años? Veintitrés, por ahí. Veintitrés, tan morros. Es que... Estos cabrones no maduran hasta los pinches veintiocho, veintinueve, yo creo. Ni tanto, güey. Hay unos cabrones que están bien sentados, ¿no? Como el chicharito, ¿te acuerdas? El chicharito estaba bien... Oh, ese es un niño muy... Muy respetable, muy centrado en lo que quiere hacer. Y así el binchimonito, ¿verdad? De... El binchimonitrí, loco. Así, el chicharito. Bien, pero bien portadito el cabrón, ¿verdad? Pero nomás... El odio que quieren las suegras. Yeah, nomás se fue a Europa y empezó a triunfar y todo el pedo. Empezó a hacer sus travesuras. Se salía en la noche. Ay, chichicharito. Ay, güey. Hey, tan siquiera ando metiendo gol, ¿eh? La neta. Esos dos últimos goles que se metió, mis respetos. Porque fueron goles que realmente él los buscó, ¿no? Y no de esos de los que pinche remate y sas. So... I don't know, dude. Yo... Pero yo lo hubiera llevado al pinche chicharito, la neta. Yo no sé qué chingados están pensando estos cabrones.